Es un acompañamiento que le vamos a hacer a la Policía Nacional, porque no es solamente responsabilidad de esta institución, el cumplimiento de los decretos. Aquí estaremos todos los fines de semana durante el mes de agosto y si es necesario septiembre y el resto del año. El Ejército Nacional, la Armada Nacional, Policía Nacional, la gente voluntariosa, acuciosa de la Administración Municipal, todos los secretarios del despacho y su equipo de trabajo, la S. Jaime Alvarado y Castilla. Queremos hacer este acompañamiento, como lo dije, por las calles de Arauca, por las diferentes comunas, para ver cómo es el comportamiento de los araucanos. En la medida que tengan un comportamiento responsable, vamos a ser más flexibles con nuestros decretos. Vamos a permitir que la gente vuelva los fines de semana, los sábados, las mujeres, los domingos, los hombres, en fin, que haya apertura de establecimientos de comercio, pero eso depende del comportamiento de cada uno de nosotros. Es el ejercicio muy importante que iniciamos el día de hoy. El acompañamiento, repito, a la Policía Nacional, las personas que usted ve en el fondo, en los diferentes barrios y comunas de la ciudad de Arauca, para mirar cómo es el comportamiento de los araucanos. En lo posible, mire, no queremos sancionar a nadie, impartir comparendos, sino que Arauca sea ejemplo a nivel nacional. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos.